Caminito Una sombra Ya pronto será Una sombra Lo mismo que yo Desde que se fue Tiriste mi bolso Caminito Amigo Yo también Me voy Desde que se fue Nunca más Volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adió Caminito que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito Cubierto de calvo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo Nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito Amigo Yo también Yo también me voy Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito Adiós Adiós Adiós